Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que cada instante piense en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ser día tras día Yo tan distante que por ti, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo cada día me acostumbre a caer en tus redes Me estoy acostumbrando a ir con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé de quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejara sol Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana El mismo tuve amanecer cada mañana Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento Los solos gramos entre sí, un pensamiento Me estoy acostumbrando a ser siempre contigo Que cuando no te vengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé de quién soy Ya no sé de quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejara sol Por tu amor, por tu amor Ya no sé de quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejara sol Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer